Papi chulo, yo ya comí, pero mire, estas rosas ahora sí fueron agradecidas. Ay, yo todos los días, todos los días salgo a botar el pozol del café y todos los días me remiro en ellas, todos los días, todos los días. En esta también, Rafael ha chapado y mire cuántos gajitos de rosa lleva. Mire la otra también, la que estaba allá atrás, la que le dije aquel día que al fin Rafael, gracias a Dios, me la trajo para este lado. Espero y creo y confío en Dios que sí va a prosperar un poquito. Pero ¿saben qué? Ahorita vamos para la tienda. Mire el palito, ya va a empezar a florear. Oiga, pero está bien oscurito. Está bien oscurito, pero yo caminando voy porque... Ay, mamayitas, y tengo que ir a la Lowe's a traer la comida para los pájaros. Mire qué grandes están ya los matochitos que compré aquel día. Mire qué bonito. Pero ¿saben qué? Vamos a ir caminando allá a la tienda. ¿Por qué? ¿Por qué voy caminando? Porque necesito quemar por lo menos 600 calorías. Por lo menos. Y no quiero que me cueste mucho. Así que vamos allá a la tienda. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Miren ese matochito qué bonito. Miren qué bonita doña Blanca, cómo tiene el correo. Yo no sé cómo se le da, yo no sé por qué en mi correo no se me da nada. Pero algún día, y he sembrado, ahorita tengo tres flores sembradas. Y miren doña Blanca, qué bonito se le ve esto. Miren qué bonito. Y miren las rosas, qué bonitas se le dieron a ella. Y ya está en el correo. Chulo. Pues qué dice mamayita, si aquí voy usted. Y ¿saben qué? No encontré una cartera pequeñita. Yo recuerdo que tenía una chiquita. Les voy a contar yo a ustedes, les cuento las cosas. Aquí traigo la llave, miren. Aquí llevo una matata. Llevo la matata porque solo voy por dos cositas nada más que en mi otro canal. Quería hacer una receta. Tengo todo excepto un ingrediente. El amorazo y el sazonazo. Pero es que ya lo llevo incluido. Pero necesito ese otro. ¿Para qué haga allí adorno? Ahí, ahí, ahí. Me meto una piedra. Así que vamos allí a la tienda. Ay, qué bonita esta grama que acaban de poner. Miren ustedes. La instalaron bien bonita. Son de las que ya compran así en cuadritos. Miren qué bonita usted. Bien chula la... Y ahí ve el dueño. Qué pena. Y yo señalándole la... Sí, él es el dueño creo yo. Si se mete allí es porque él es el dueño. Ajá. Pues sí. Vamos a decirle el dueño. Ah, ya que va usted. Pero ya me comí mi pedacito de... Ya comí, ya me tomé las pastillas. Ahorita voy a traer esa cosa. Ah, y usted no sabe que les quiero contar del pisto. ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde cree que lo llevo? ¿En el calzón no? ¿Qué tengo aquí en el diente? Frijol quizá. Pues sí. A ver cómo me lo voy a sacar ya llegando a la tienda. O adentro de la tienda me voy a... Aquí lo llevo. Ajá. Por no llevarlo en las manos porque se me va a sudar. Llevo 20 dólares allá en El Salvador. Pues cuando llegue a El Salvador que no me quite la maña. De llevar mi escondido. Pero como fui a la tienda aquel día. Donde venden chunches. Pero viera que vacío. Unas dos cositas han puesto. Pero dicen que están poniendo poquitas cosas. Para que no... Para que salga la gente rápido. Para que no haya... El montonamiento de gente pues. Entonces como usted no mira mucho. Rápido se salen las tiendas. Hay otra cosa. Los baños de las tiendas. Están cerrados. Para que usted no se entretenga mamá. Y te le dan ganas de mirar. Busque su casa. O busque otro rinconadero para mirar. Porque no lo están dejando entrar. Y quiere una cartera pequeñita. Así chiquita. Para no meterme el pisto en el mero pellejo va. Porque aquí lo llevo en el mero pellejo. Allá en la tienda. Ahora sí lo voy a hacer como de simulada. Rascándome y saco el billete de allí. Allá en El Salvador. Hay calzones con bolsa y zipper. Ajá. Hacia los lados. Bien que las tienen. Y también aquí en el frente. Ahí va a ver. Cuando ya se compongan las cosas. Vamos a ir al mercado de las pulgas. Así le llaman. A flimar que le llaman aquí. Allá están los calzones. Ajá. Ahí va a ver. Ahí los vamos a comprar. Hueso va a creer que voy a estar levantando el vestido. Y más con vestido vengo. Miren. Pero me puse estas jeans que son para caminar. Y este. Yo no me voy a levantar el vestido para sacarme el billete allí. Adentro de la tienda. Ya levantando el vestido yo. Quitándole el zipper y sacando el pistón. Mejor aquí. Ya que no tengo la cartera. Y por no tener la carterota. Porque este chirajo. Solamente es la bolsita. No tiene ni una bolsita ni nada. Pero bien. Aquí vamos. Solo me puse una gorrita. Y mis lentecitos para la claridad. No. Y ayudarme mamayita. Pero viera que la pastilla que me tomé en la mañana para la alergia. Si me ayudó bastante. Pero me entretuve bastante. Porque ahí estuve. Ajá. Si era. Uy. Dije yo. Me solté en mocos o qué. Dije yo. Ajá. Es un moco. Pura agüita. Pura agüita. Pura agüita. Pero este. Bien que se. Se suelta todo. Ajá. Así que ahí la llevamos. Miren. Ya llegué a la tienda. Y hubo algo que se me olvidó. Y hasta ahorita me estoy acordando. Este. Que no traje la. La mascarilla. Estas son las frutas que no me gustan. La blackberry. Ahí dice. Cuesta en 9 dólares las matitas. Miren. Esta es la fruta que me gusta. Es esta. La blackberry. Esta es la que me gusta. Esta cuesta 9 dólares. Miren. Esta es la. Me irá a nada. Ahí ve. Yo me voy a este palo de granada. Vení como si ando caminando. Miren. Miren. Que bonito. Miren. El palito de granada. Cree que se va a dar usted. 9 dólares vale también. Me gusta este palito de granada. Tal vez se da. En unos 10 años. Tal vez va a dar. Miren. Ahí dice. En 10 años. Creo yo que tal vez se dé. Verdad usted. Miren. Y este gran puño de espina que tiene. Miren. Usted. Será que espina. Un poquito espina. Miren. Que chula está la hoja. Será que ya van a dar usted. Miren. Matitas de uva. Miren. La uva también cuesta 9 dólares. Miren. De la verde o de la roja. De la cualquiera le puede salir. Miren. Miren. Que bonitas están ustedes. Como que whisky. Se miran las parritas de uva. Miren. Bien chula. Miren. Esta es la que me gustó. La granada. Me gusta muchísimo esta. Miren. Ahí hay palitos de blueberry. Este blackberry. Esta no me gusta. Esta sí me gusta. La blueberry. Esta sí me gusta. Porque yo le llamo capuline. Miren. Qué bonita. 10 por 10 dólares. Están las que le gustan a la María José. Miren. 10 plantitas por 10 dólares. No. Las no me gustan a mí. Miren. A María José sí le gustan. Y esta vale 14 pesos. Miren. 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 Entonces. Wow. Oh. Miren. Esto le puede gustar a la María José. Miren. Este es un caracol. Miren. Qué bonito. Oh. Esta le va a gustar más. Esta le gustan a ella. Miren. Estas cuestan. Cuánto cuestan. 9 dólares cuesta esta. Ay no. Miren. Aquí está la chulita. Qué bonita. Muy bonita. Las plantas. Estas son las que me atrajeron bastante. Pero ando caminando. Cómo me la voy a ver en la cabeza yo sola. Miren. Al ratito mejor va. El palito de granada me llamó la atención. Fíjese. Nada de llevármelo. ¿Saben qué? Cometí una grave imprudencia ahora. Se me olvida y no traigo la mascarilla. Ajá. ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó? Ajá. Ay Dios mío. Y peor cosa es que ahora usted anda en la calle y le dicen cosas. Me acaban de decir ahí una vieja me dijo. Ponete mascarilla. Yo la carebraba puse mamá y está linda. Se me olvidó. Porque vine caminando. Y en mi carro es que la ando. Ajá. Y también tengo en la casa. Pero se me olvidó. Y compré dos de trapitos. Ay Dios mío santo. Se me olvida usted. Ajá. Pero. Ay que Dios me ayude. Que Dios me guarde y me cuide y me proteja. A usted porque si está yuca. Pero bien feo sentí cuando la vieja me dijo. Ponete mascarilla. Ajá. Pero bien. Así como me gritó. Me gritó. Me gritó. Me gritó. Y me dice. Realmente. Tiene razón. Pero yo no voy a vivir con mucho miedo. ¿Sí me entiende? Yo sé que tenía. Y siempre las traigo. Y como no traigo cartera. Sino que traigo esta bolsa. Ajá. Y me vine caminando. Se me olvidó. Si yo siempre me pongo mascarilla para salir. Y hoy sí se me olvidó. Se me fue la onda. ¿Cuántos meses de estar usando mascarilla? Y se me olvida. Si nosotros vamos a la tienda. El Rafael. María José. Todas están pendientes. Y justamente. Ahora se me vino a olvidar a mí. Ahora. Es primera vez que dentro de una tienda en mascarilla. Pero salí bien rapidito. Bien rapidito. Bien rapidito. Pero uno no sabe. ¿Verdad? Ajá. Más vale prevenir que lamentar. Pero sí sentí bien feo. Cuando la vieja así me dijo. Ajá. Y traté de no voltearla a ver. Ni nada de eso. Solo me hice la seria. Ajá. Pero miren aquellos palos. Usted como se están secando. Los de pino. Allá. Igual que el de. Veo que varios pinos están secando. Ahí por la casa. Por ejemplo. El de la casa. Se está secando. Ajá. Pero el primer día que no. No este. No traje mascarilla de tanto tiempo de usarla. Ahora sí me gritaron. Mamita linda. Ajá. Ahora sí me gritaron. Ajá. Está tremendo. Ay Dios mío. Se me olvidó. Se me olvidó. Dentro de la Walmart. Dentro de cualquier tienda. Y siempre. Ando a la mascarilla. Y ahora se me fue la onda. Pero compré mi palito de. De. Como granada. Granada. Le llamamos nosotros. Ajá. Así que aquí está. Ya la gran. Ahí la llevo. Pero sí salí bien rapidito. Bien rapidito. Bien rapidito. No tardé mucho. Porque. Solo traje el palito. Una cajita de hongos. Que necesitaba. Y una cosa de ensalada. Y ahí se me fueron los 20 dólares. Mamita. Porque el palito. Vale 9.99. Más taxas. 10. Y algo. Eh. La cajita de hongos. Cuesta como. 5.90 y más taxas. Y la. Una bolsita de ensalada. Una chiquitica que llevo. Me costó 2 dólares. Ahí me fue el piso. Ajá. Miren que bonita. Aquella flor que está allá en la esquina. Yo he tratado de sembrar aquella. Pero no. Este. Entre sol y sombra. Ajá. Ahí que vamos a ver mamayita. Ya me gritaron la primera vez. Semi olvido. Vamos a salir de la tele. Ajá. Deja la vuelta y ve. Dije ella que quiere salir en la tele. Dice. Sí. Haciendo YouTube. Sí. Ay que bueno. Felicidades. Bueno. Gracias. Yo la veo a veces. De verdad. Ajá. Va. Pues me cuida oye. Ajá. Bendiciones. Dije que me ve en la tele. Dice. Ajá. En media calle. Menos mal que no venía ni un carro. Mamita linda. Ajá. Pero ahí la llevamos usted. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Hola. La maestra que me gritó. Póngase mascarilla. Ja, ja, ja. Y si fue ella. Ajá. Sabrá Dios. Pero en español me dijeron. Póngase. Y sí les digo yo. Todo este tiempo. Todo este tiempo. Yo. María José. Rafael. Todos andamos mascarilla. Y ahora que crees. Hoy se me olvida. Porque como salir despatriada a traer esto. Usted. Se me fue la onda. Así que. Saluditos. Bendiciones. Pórtense bien que nada cuesta. Y yo sé que. Una imprudencia uno lo puede llevar a cualquier cosa. Pero en el nombre de Jesús. Verdad. Nos declaramos en victoria siempre. Verdad. Que. Es lo bueno tener a Dios en el corazón. Verdad. Usted. Para sentirse un poquito seguro. Uno va. Pero tampoco uno no. Así como a mí ahorita. Que se me fue la onda. Ajá. Se me fue la onda. Yo se los digo. Se me fue la onda. Ajá. Se me fue la onda. Se me olvidó. Se me olvidó. Ajá. Así que. I'm sorry. Con excuse me. Ok. Pero sé que después lo voy a hacer. Que me costaba echarla. Digo yo. Pero se me olvidó. Se me olvidó. Ajá. Pero. Ay. Ay. Después que fui a comprar allá la Kroger. Ahorita fui. Y que creen que me había olvidado. La comida de los pájaros. O sea. Yo bien que estoy comprando comida para mí. Pero aquel día fui a la Walmart. Y no encontré. Solo una bolsita. Bien chiquititas. Y esas ni para llenar el cumbito. Pero ahora sí. Ya vine aquí a la Lowe's. Y vine a comprar. Pero ahora sí traje mi mascarilla. Así no me vayan a gritar. Ponga de mascarilla. Ajá. No. Si siempre las ando. Lo único que allí se me chisputeó. Se me olvidó. Así nos vamos para ahorita. Así nos vamos ya. A traerle la comida a los pajaritos. Siempre las ando. Y se me olvidó. Dendió. Ay mamita linda. Se me olvidó. De veras se lo digo. De veras. Pero me sirvió eso. Porque ahorita. Ni ahí. Es que no. Tengo tiempo. De estarla usando. Ajá. Sí hace reo. Así que venimos a comprar. La comida aquí a Lowe's. Para los pajaritos. Porque yo siempre. Cada año. Le compro dos bolsas. De las grandes. A los pajaritos. Y lavamos la. La cosita aquella. Ajá. Así que mamayita chula. Les sigo mostrando. Belleza de flores. Todo esto de aquí. Me gusta entrar por este otro lado. Ustedes me van a dar ganas. De comprar flores. Y aquel día. Yo compré bastantes. Este bolete es chiquito. Pues dos de charla. Mire cuesta 6.99. Cuestan estas. Mire que bonita. Y aquel día. En la Walmart. Compré un gran montón. Y al mismo precio. 6.99. Mire. Mire 6.99. Ahora porque vine a comprarle la comida. Los pajaritos. Mire esta campanilla. Usted. Era campanilla. Cuánto valen. Lo mismo 6.99. Creo que este charralito. Me dijo Rafael. Que comprara. Y será que van a volver a salir al año otra vez. No sabe usted. Dice. Pleno sol. Dice. Mire. Es grande el matocho. Mire. El matochito. Ajá. Y usted. Viera. Ay. Mire. De esta es la que compré aquel día. Ajá. Mire. Muchas bonitas. Muchas hermosas. Yo voy a agarrar un carretón de ese. Más bonito. Está chiquito. A ver si no le doy por las patas a la gente. Más bonito. Mire. Mire. Usted que belleza. Ajá. Aunque sea aquí me vengo yo a dispersar los ojos. Mire. Este es geranio. Geranio se llama esto. Mire. Cinco negritos. Mire. Cinco negritos. De aquella me compro bastante mal. Allá es geranio. Doce noventa. Doce con veintiocho valen los geranios. Todos los rojos es geranio. Mire. Este es de muerte. Un rato es verdolanga. Yo la voy a llevar y la voy a cosechar para comérmela con pollo. Mire. Red rod. Mire. Aquella trompita abierta era la que yo quería poner en. En la bota. Que sembré aquel día. Esta era. Y María José no me entendió cuál era la boquita abierta. Era aquella. Mire la chulita. Ay. Qué bonita. Y aquel día ya compré un montón. Mire. Este chile voy a llevar. Aquí dice chile de ensalada. Dice hot. ¿Verdad? Aquí dice medio. Este es el mismo. Este me voy a llevar. Que yo quiero hacer una receta de los cojollitos estos. Y tal vez se me da. Entonces lo que voy a hacer. Voy a comprar este otro palito. Ajá. Y llevo uno de berenjena también. Mire. El viejo se va a enojar. Porque dice que yo lo comprando abosada. Mire. Sí. Vale 3. 3.78. Y a comprar la comida. Los mentados pájaros. He venido a usted. Mire. Así que compré uno de estos. Garden Sala. Dice. ¿Verdad? Sí. Garden Sala. Ajá. Allí dice. A ver si pican. Ajá. Pero yo necesito muchos cojollos de chile. Para hacer algo rico. Así como allá en El Salvador. Ah. El persil. Allí está. A veces no me gusta. Esta es la flor que quiero comprar. Y para poderla sembrar. Esta se llama. A ver cómo se llama. Pero a mí me gustan. Mire qué hermosura de flor. Ahora ya le digo. Ah. ¿Cuánto cuesta? 18 dólares con 98 cuesta. Ajá. Mire qué preciosura. Ay. No me recuerdo cómo hidra. ¿Cómo se llama? Así se llama. Flor. Florencia. ¿Cómo se llama? Hortensia se llaman. Se me había oído la onda. Pero cuesta 18 dólares. Pero a mí me encanta. Yo quisiera que se hiciera como en otras casas. Pero el Hany no quiere. Ajá. Mire. Pero ahorita ando yo sola. La tiene que. La tiene que sembrar. Mire esta. Cuesta 24 dólares. Pero lo que sí sé yo. Que vuelven a nacer. Vuelven a salir. Pero es de sol y sombra. Quiero ver dónde está el papelito. Oh. Aquí está el papelito. Aquí dice. De 3 a 6 horas en la mañana. Mire. Sol de la mañana. Ajá. Va ahí. Es lo que le digo a Rafa. Me van a llevarme una. ¿Me la llevo o no me la llevo? Ahí la van a seguir viendo en el video. Si me la llevé o no me la llevé. Mire. Esta es la bolsa de comida que compro. Cualquiera de estas dos. Puede ser o esta. O esta. O esta. No sé cuál llevar. Esta. Creo que esta vale 16 dólares. Con 40 libras. Y compro dos. Pero hoy solo voy a llevar uno. Ajá. Para echarle comida a los pajaritos. Siempre la he comprado en la Walmart. Pero. Ahora no hay de esta. Así que no sé si voy a llevar esta. O de arriba. Chiquita. Aquella. ¿Cuánto valdrán estas? Este es pajarito de colores. De estas son los que llegan ahí. En la casa. De estos. Ajá. Ay. Yo no creo que. Y mire la comida. Es más. Tiene bastante de esta. Pero la voy a llevar. Ajá. Miren. Ahí están solamente para esa. Y que vamos a ver. Yo creo que voy a llevar esto. O no sé si llevar. Aquellas son 40 libras. ¿Verdad? Estas. ¿Cuántas libras son? Ay. ¿Cuántas libras son? 20 libras son estas. Allá está el 20. Aquí está el número 20. 20 libras. Y este de una vez son. No este. Son. ¿Dónde dice? ¿Cuántas libras son? ¿Dónde? 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 Ahí tengo que jalar aquella. Ajá. Pero creo que son 40. Ya vamos a ver. Estas fueron mis compras. Aquí en la loja. Miren. La compré. Esta compré. Me costó 24 con. 24 dólares con 80. 98. Miren. Esta comida cuesta 19. 19. Miren. 19. 98. La planta 24. Compré una bandera. Nosotros le decimos bandera. Esta en El Salvador. Este es de colorcito. Miren. Una vez Rafael tenía una. Pero ya era bien fea. El color no me gustaba. Era como pushpa. Miren. Esto. Y los otros palitos cuestan 3.99. Y este ha sido toda mi compra de ahora. Y supuestamente solo por la comida venía. Y se fijaron que ahí decía como 5 y algo. Pero no. Es una bolsa pequeña. Pero bueno. Llevo mi florecita. ¿Verdad? Y la comida para los pajaritos. Que ahorita mismo lo voy a echar. Y voy a lavar la comida. A donde les pongo el agua. Pero esta es una belleza. Miren. Y va a seguir floreando. Y esta sigue. Aunque venga el frío. Pero como es un. Es un camote. Entonces se va a volver a dar. Miren. Que hojas más bellas. Como que fueran de plátano. Para hacer tamales. Pero no. Bueno mis chicas y mis chicos. Ya entré. A mi carro. Entonces. Miren. Aquí ya llevo mi. Mi otra planta. Porque no. Atrás no cabía. Porque topaba aquí. Y aquí llevo mi chile. Y aquí llevo el. Un palito de berenjena. A ver si se me da. No lo sé. Pero llevo la hortensia. Ya le puse de cuñita. El. La comida de los pájaros. Así que ahorita. Le voy a echar comita. A los pájaros. Le voy a lavar la. Le voy a lavar la. Onde les pongo el agua. Y ya. Este ha sido mi día. Y hacer almuerzo. Voy mamayitas lindas. Así que saluditos. Bendiciones. Muchas gracias a usted. Por acompañarme. En cualquier salidita. Ustedes saben que hoy. Hoy en este tiempo. No. No se pueden salir. Así como en lugares turísticos. Aunque. Ay. Me hace que quiero ir a la playa. Pero no. Todavía no se puede. Dios guarde. Dios guarde. Yo creo que no vamos a ir este año. El año pasado no fuimos. O sí. No me acuerdo. Pero. No vamos a ir. No se ve. Ajá. No le digo pues. Ay no. Todavía no me pasa. Que me dijeron. Póngase máscara. Para una vez que no me la puse. Ay no. Pero bueno. Más vale prevenir que lamentar. Saluditos. Bendiciones. Love you. Bye. Allí ya tengo mi comida para echarles a esto. Ya es la primera bolsa que compro y siempre la guindamos aquí. Porque vienen un montón de pájaros. Mire aquí está la seña que le echamos agua todos los días. Y esto se de pasilla. Entonces me dijo Rafael que con el cepillo que la volviera a lavar. Porque yo no sabía por qué se termina el agua. Si aquí se bañan los contagiosos. Pero. A veces quiero salir. Y le digo Rafa quizás se sale. Le digo pero no. Entonces estuviera húmedo allí. Me dice. Pero no. Son ellos los que se toman el agüita. Ya voy a venir a echarle agua. Pero como más tardecito vamos a regar. Vamos a regar. O el Rafa o yo. Cualquiera. Pero ahorita lo que vamos a hacer. Es poner la comida. Mire. A ponerle comidita. Aquí. Lleno el botecito. Y vámonos chile verde. Mire. Siempre hago esto. Siempre, siempre. Me gusta. Darle comida a los animalitos. Ay. Quiero comprar otra cosita de esta. Para ponerla allá del otro lado. Son dos bolsas que compro al año. Quiero poner allá al otro lado. Mire. Entonces ellos vienen y pican. Quiero comprar otro de estos. Mire. Venimos y lo guindamos acá. Mire. Aparentemente no lo miran. Pero usted pensará eso. Pero no. Viera que ligerito se lo termina. No hay que dos bolsas en el verano. Se me van. De esta. Y cuando no hay. Se meten al garage los pajaritos. A picotearme en este saquito de comida. Mire. Ya se los puse. ¿Ves? Rapidito. ¿Ves? Bajo este palo hermoso. Ahí vienen a comer. Más tardecito ya van a empezar a venir. Ahora falta lavarla y echarle agua. Así que. Love you. Love you.